Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería McLaren. Bueno, como sabemos McLaren ha tenido una idea loca porque quiere hacer un gran premio callejero en Woking y bueno, el equipo inglés de Woking, McLaren propone la celebración de una carrera alrededor de las calles donde se sitúa su casa matriz, su sede central con un gran sentido del humor, así es como sería el circuito como ustedes lo pueden ver en el mapa y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao